Música Música Como esta casa no tiene cimiento, que es un poquito que inventa tu yo, me lo mantienen en el buen momento, los angelitos que le pido adiós, sin preguntar cuál es el motivo de hacer, esta casa del aire es la única forma de vivir contigo, de ese camino ninguno no sabe, la única forma de vivir contigo, de ese camino ninguno no sabe, en dentro vuela y no sube, para ver la luz de la nube, en dentro vuela y no sube, para ver la luz de la luz de la ciudad, te voy a hacer una caja en el aire, para que no te molesta nadie, te voy a hacer una caza en el aire, para que no te molesta nadie, a ti, a ti, a ti señal. Pregunta cómo se pude decirle que el mundo se ha perdido Parida en tierra, sé que no hay camino Solo que yo iremos en la luz Mira, mi vida será bonito vivir Arriba de tu mundo Que te haya en el cielo con los angelitos Sin que te vaya a molestar el muro Que te haya en el cielo con los angelitos Sin que te vaya a molestar el puño Y el que no vuela y no sube Cuando la vuela no trae la nube Y el que no vuela y no sube Y cuando la vuela no trae la ansiedad Te voy a ver una casa y me trae Pa' que no te moleste el mar bien Te voy a ver una casa y me trae Cuando la vuela no trae la ansiedad Ay, cuando la vuela no trae la ansiedad Y cuando la vuela no trae la ansiedad Y cuando la vuela no trae la ansiedad Te voy a ver una casa y me trae la ansiedad Pa' que no te moleste el mar bien Te voy a ver una casa y me trae la ansiedad Y cuando la vuela no trae la ansiedad Y cuando la vuela no trae la ansiedad